¿Qué es la relación que existe en este evento con la Fundación del Real Madrid? Creo que es importante poder contar con ese apoyo, luego también para el joven guatemalteco es poder tener aspiraciones, poder saber que se puede llegar lejos y que se puede triunfar en nuestro país, eso es importante y este tipo de eventos puede permitirle eso a las familias guatemaltecas, tener lógicamente el entretenimiento que conlleva este espectáculo, pero a la vez también darse cuenta que se puede triunfar y que Guatemala puede llegar lejos. Un esfuerzo realmente es el que se necesita por parte de todos nosotros los guatemaltecos, que los jóvenes sepan que existe la posibilidad de poder hacer deporte, que por medio del deporte es importante poder alejarse de los vicios, poder alejarse de situaciones peligrosas que mantienen día a día y entonces que eso permita que nos puedan ver como generadores de esa situación y poder llevar a mejor puerto a una juventud que todos los días está en riesgo. Entonces, por eso te mencionaba que es importante generar ídolos, trabajar con los jóvenes para que de esa forma existan aspiraciones que puedan ver hacia arriba y saber que se puede llegar lejos. Para el demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez.